No hay justicia social sin injusticia social y no hay justicia social sin seguridad social. Veremos en él quien puede dar un gran paso hacia estas conquistas fundamentales para un pueblo porque él es el único candidato que ha otorgado su adición a nuestras causas porque él sigue siendo el único que nos ha entendido de cómo no se ha entregado ese dinero que se le debe a los braceros. Ya es imposible seguir con este problema grande que durante años ha estado haciendo el gobierno federal, estatal y municipal porque es el único candidato que ha otorgado su adición a nuestra causa. ¡En Tecuala!